Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 hablando de la muerte del llamado zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza, un polémico empresario que siempre fue señalado de ser uno de los padres del paramilitarismo, pero al cual nunca se le pudo probar absolutamente nada. Carranza murió a los 77 años, víctima de un cáncer de pulmón y ahora su muerte es vista con signo de preocupación ante una posible nueva guerra por el control de las minas de Esmeralda en Boyacá. ¿Quién fue Víctor Carranza y qué consecuencias traerá su fallecimiento? Ese será uno de nuestros debates esta noche en 360. Y también hablaremos de una desafortunada, un desafortunado foro en el Congreso referente al matrimonio entre parejas homosexuales, al cual asistió el procurador Alejandro Ordóñez para ratificar su oposición al mismo y paradójicamente para declararse víctima en algunos periodistas. El procurador Alejandro Ordóñez expresó que entre porro y porro y pase y pase tienen el deporte de estigmatizar a quienes no aceptamos determinada ideología, dijo, al tiempo que se debe y debe ser la sociedad quien decida al respecto del matrimonio gay. ¿Lograrán los activistas civiles vencer al poderoso procurador Alejandro Ordóñez? Llamar a debate esta noche en 360 y ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. ¿Qué placer dar la bienvenida esta noche a 360 para debatir sobre la muerte de Víctor Carranza a Luis Guillermo Pérez, a Monseñor Luis Felipe Sánchez, a Ancísar Marroquín y también a Juan Manuel Charri. Caballeros, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, gracias. Ancísar, empiezo con usted. Señor. El tema de Víctor Carranza, conocido como el zar de las esmeraldas. ¿Quién era realmente Víctor Carranza entre los esmeralderos y por qué se está hablando de que puede haber una guerra de sucesión por este tema? Es un gran personaje en la vida nacional. Es el zar de las esmeraldas. Al ser el zar de las esmeraldas, tuvo una injerencia durante más de tres décadas en la vida colombiana. En la vida colombiana, en lo que es el proceso de formación de la nacionalidad, que es lo que tiene que ver con la tierra, en lo que tiene que ver con la riqueza de la misma, las esmeraldas, en lo que tiene que ver con una serie de enfrentamientos armados y también de procesos de pacificación. Algunos le llaman como el ángel de dos caras. Por un lado, el ángel que se vinculaba con la apropiación de tierras, con el apoyo a la conformación de autodefensas y de cazar grandes males al país. Y la otra cara, ser el gran precursor de algunos proyectos de pacificación, de ser la garantía para procesos de evitar las muertes. Es decir, las dos caras, para uno un héroe, para otro un villano. Un ángel de dos caras. Por un lado, el malo, y por otro lado, la cara buena, de buen ángel. Abogado, qué placer. Abogado Luis Guillermo Pérez, cuéntenos para usted quién era Víctor Carranza. Bueno, en primer lugar, nuestras condolencias a la familia del señor Carranza. Tuve la oportunidad de expresarle al abogado del señor Carranza hace unos meses mi deseo porque el señor Carranza pudiera enfrentar con éxito ese cáncer. Porque las víctimas del señor Víctor Carranza, pues tenían derecho a la justicia. Y esperábamos nosotros que el señor Víctor Carranza efectivamente pudiera colaborar con la paz del país. Porque ciertamente fue uno de los personajes y uno de los miembros más prominentes del establecimiento colombiano. Ese establecimiento del que el señor Belisario Betancur acusó el año pasado en una declaración pública de ser el responsable del genocidio del movimiento Unión Patriótica. El señor Carranza fue uno de los responsables de ese exterminio político de la Unión Patriótica, del Comité Cívico de Derechos Humanos, del Meta y de muchos otros asesinatos. Porque eso nunca se le pudo probar. Si hay tanta claridad frente al tema, digamos, si hay testimonios de paramilitares, si hay testimonios de víctimas y lo demás, nunca se le pudo comprobar absolutamente nada. ¿Es un mito o es una realidad? Bueno, se probaron muchas cosas. Hubo una juez en particular, la juez Cuarta Especializada de Villavicencio, quien actuó de manera irregular en el proceso más grande que se surtió contra Víctor Carranza, en el que ella misma solicitó acumular 18 expedientes que se surtían contra Víctor Carranza por distintas masacres y crímenes en los Llanos, entre ellos el exterminio de la Unión Patriótica. La juez fue finalmente destituida. Los testigos que declararon contra Carranza fueron asesinados. Jesús Abella, uno de los fiscales que contribuyó a esa investigación, también fue asesinado en Villavicencio. Así que, pues, el conocimiento que nosotros hemos tenido del señor Carranza, desde nuestra labor como defensores de derechos humanos, es justamente el de haber sido uno de los ejecutores de esa guerra sucia, de ese rostro oscuro del establecimiento que tiene todavía que rendirle cuentas a la justicia colombiana. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias. Usted también conoció a Víctor Carranza, obispo en Chiquinquirá. Tuvo, por supuesto, que reunirse en oportunidades con los esmeralderos. ¿Quién era Víctor Carranza en la región? Víctor Carranza en el occidente de Boyacá es conocido como el líder de la paz. Lo conocí hace nueve años que llegué a la diócesis de Chiquinquirá. Lo conozco también como un empresario que se ajusta a la normatividad para estas empresas y que es modelo. Nació con vocación de empresario de las esmeraldas desde Chivor y ha venido trabajando con nosotros desde hace nueve años. Al menos yo lo conozco antes como el señor Héctor Gutiérrez Pavón. Como anotaba el doctor Marroquín, pues toda persona tiene aspectos positivos y negativos. Yo quiero, me permito desde este programa 360 grados, decirle que Víctor Carranza ha logrado mantener un proceso de paz desde hace 22 años cuando fue la Guerra Verde. Desde ese entonces y ayudados con el liderazgo de la iglesia, él también nos ayudó mucho para que esta región que genera mucho conflicto por la explotación de las esmeraldas se lograra mantener en paz como hasta en ese momento tenemos la paz muy en alto. Mire, Manuel, usted ve las posiciones en la mesa y realmente eso es lo que pasa con Víctor Carranza. Lo decía Ancisa Marroquín, tiene las dos caras. Desde un punto de vista puede ser visto como un paramilitar, como un hombre responsable de masacres y desde el otro lado como un pacificador. ¿Quién era Víctor Carranza? Bueno, para mí Víctor Carranza es, digamos, el ícono de la debilidad del Estado en el sentido de que en una zona de riqueza ilegal y de violencia termina siendo un protagonista para buscar acuerdos de paz donde la justicia eventualmente no logra probarle ni desvirtuar la presunción de inocencia, donde algunos se quedan con el sabor de que patrocinó y intervino en actos ilegales de gran envergadura y donde finalmente la paz pareciera lograrse por actores privados y no por el Estado. Es increíble. Es un Estado muy débil en donde la paz tiene que construirse, digamos, que medievalmente en sectores, con los actores, con la mediación de la iglesia y quedar con el sabor de que las mafias eventualmente lograron unos equilibrios y unos acuerdos y lograron neutralizar la justicia. Esa es la imagen que me queda a mí de esta situación. Mire, veamos también la imagen de otros actores, porque evidentemente la iglesia católica también tiene una posición, pero también hay políticos en Colombia que tienen posiciones sobre Víctor Carranza. Veamos primero qué dijo Monseñor Gutiérrez frente a Víctor Carranza. A él le preocupaba mucho la situación del esmeraldero, la situación de la familia del esmeraldero, los caminos que tenía que transitar el esmeraldero, la casita que vivía el esmeraldero. Y por eso le quiso imprimir a las empresas de las esmeraldas una organización profundamente industrial, en forma tal que él, el esmeraldero, tuviera su salario, tuviera qué comer, dónde vivir. Eso le preocupó a él, eso le causó escozor a muchas personas, pero en su empresa lo logró. En su empresa lo logró. Ahora quiero que veamos qué dice también el representante Iván Cepeda frente a Víctor Carranza. Bueno, pues el fallecimiento de un hombre que estuvo vinculado con los episodios más significativos de violencia en Colombia. Desde las guerras de las esmeraldas hasta el surgimiento del paramilitarismo, el despojo de tierras con desplazamientos forzados en muchos departamentos del país, el exterminio de la Unión Patriótica, muertes de muchos líderes sociales, sindicales, campesinos. Carranza es un hombre que está involucrado con la historia de los crímenes de lesa humanidad en Colombia. Ancisa, ¿hay algo más? Es que nos hizo falta la otra parte. A Víctor Carranza se le conoce como el gran financiador de las campañas electorales en Colombia. Se le conoce como un gran elector. ¿Cuántos presidentes han pasado de Víctor Carranza permaneció? Le voy a mencionar solamente cuántos amigos de los que se saben y que a Vox Populi en la opinión pública se han manifestado como amigos de Carranza. Está el... desde Ospina Pérez y su señora Doña Berta, que eran amantes de las esmeraldas. Son muy lindas esmeraldas. No en vano, es la fiebre verde. Está el presidente López Miquelsen. Está el presidente Nisael Pastrana, de cuyos incluso recibió bondades, porque uno le entregó las concesiones de las minas de esmeraldas y otro les entregaron grandes extensiones de tierras, que hacen parte de lo que hoy se calcula, que son cerca de dos millones de hectáreas que son de... Yo había visto unas cifras cercanas a un millón y yo se lo pregunto porque uno de los temas, cuando se le acusa a alguien de paramilitarismo y al mismo tiempo se le vincula con pertenencia de... Hablemos de más de un millón de hectáreas. Que eso ponerlo en contexto para que los televidentes puedan entender que es un millón de hectáreas, sería seis veces el tamaño de Bogotá, o más o menos la mitad del departamento de Cundinamarca. Esa es la dimensión de tener uno más o menos un millón de hectáreas. Cuando uno habla de esa extensión de tierra, pues uno se pregunta, por Dios, ¿cómo las obtuvo? Pues están las minas, están las esmeraldas, pero también se obtuvo de manera violenta, como dicen algunos, otros dicen que no. ¿Cómo lo ve usted, abogado? Bueno, hace más de diez años que se hizo público que había adquirido el señor Carranza ya más de un millón de hectáreas de tierra y más de dos millones de cabezas de ganado. Lo que en su momento lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, como llegó a establecer la revista Forbes en algún momento. Sin duda, en un escenario de violencia, de desplazamiento forzado y de despojo, muchas de las propiedades del señor Carranza no fueron precisamente bien habidas, no producto de sus negocios lícitos. Hay una mezcla de negocios lícitos e ilícitos que tiene que ver también con los nexos que se denunciaron permanentemente, con muchos de sus hombres que trabajaron con él, con rutas del narcotráfico. Una pregunta evidentemente ahí, ¿por qué un hombre que tiene unas minas de esmeralda? Hablando de las cuatro gemas más importantes, el diamante, el zafiro, el rubí, la esmeralda, y las minas son de él, prácticamente las explotaciones de él. ¿Qué necesidad tiene este hombre de entrar en el narcotráfico? Bueno, es obvio, ¿no? Es la pregunta que uno podría hacerse. Tiene tanto dinero, ¿para qué necesitaría más? Es la misma pregunta que nos hacíamos cuando se decía que habían incorporado a la campaña presidencial de Ernesto Samper miles de millones de pesos provenientes del cartel de Cali. No lo creía, no lo creía, porque decía, pues, Samper no necesitaría esas cosas. Pero, en fin, en las ambiciones del poder, en las ambiciones de tener más y más riquezas y más y más poder, pues, se presentan ese tipo de escenarios. Lo cierto es que esto no lo decimos nosotros. Ustedes lo han visto en los documentos que desclasificó el Departamento de Estado, los cables de Wikileaks, lo que presentó Michael Evans el año pasado, de cómo se señaló reiteradamente los vínculos del señor Carranza con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Así que, la pregunta, la pregunta gruesa, tiene que ver con algo que decía el doctor Charri. La ausencia de Estado. Y déjeme, déjeme, yo quiero ir a la pausa obligatoria, pero eso que usted está diciendo me parece que son los puntos más importantes a debatir. Y es justamente si hay una carencia de Estado, no solamente en el control regional de la zona, sino evidentemente en la administración de justicia. Pero eso me lo van a contestar ustedes. Y en las concesiones. Y en las concesiones. Vamos a la pausa y ya regresamos aquí en 360 grados. No creería los procesos que ha sufrido el occidente boyacense, han hecho que la región esté estable. No creería que se presente. Podrá haber alguno que otro incidente, pero no creería, no creería. Después de la historia asiaga, de aquellos eventos tan malos del pasado en el occidente, no, del departamento de Boyacá, no creo que se van a repetir. Regresamos a 360. Monseñor, hay un tema fundamental también que hay que hablar. Y es, en este momento ya se han reunido varios de los esmeralderos, que fueron socios o socios o tienen parte en las minas, ya han firmado un pacto. Un pacto de no entrar en guerra. Y la única mediación que han aceptado es de la Iglesia Católica. El papel que ha jugado la Iglesia Católica en Boyacá, específicamente en este proceso de pacificación entre los esmeralderos, ¿cómo se da? Es decir, ni el mismo Estado, lo dice aquí Juan Manuel Charri, ha podido jugar las cartas como lo han hecho ustedes en ese proceso, un proceso de paz, usted lo define, en una persona. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da eso? Desde 1990 se firmó el pacto y se inició un proceso de paz en el occidente de Boyacá para poner fin a una jurenta guerra que hubo, llamada Guerra Verde de la Esmeralda. En ese momento se enfrentaron varios grupos y quien pudo tener la autoridad moral para acercar a esos grupos fue la Iglesia, porque tiene una misión muy clara. Es una misión reconciliadora. Entonces la Iglesia desde esos momentos ha tomado las riendas no para ejercer un liderazgo político, sino para ejercer un liderazgo de reconciliación y con la ayuda de Víctor Carranza y todos los empresarios generar un proceso de paz que se convierte en modelo para la misma nación que muchas veces no ha podido. ¿Cómo es eso? Porque nuestros elementos fundamentales son el diálogo, el reconocimiento y el seguir adelante. ¿Cómo es usted ese elemento? Yo lo veo paradójico porque son empresarios muy violentos. O sea, que si no logran un acuerdo, pues entran en guerra armada de supresión de sus contradictores. Entonces estamos hablando... ¿Los atentados? Claro, estamos hablando de zonas de una gran riqueza donde las mafias se congregan. Claro, se logró la paz, hay intermediación, pero es una paz endeble de personas violentas y el temor es que vuelvan a la violencia porque se rompen los equilibrios. No olvidemos que no estamos hablando de una sola guerra de las Esmeraldas. Hubo tres guerras de las Esmeraldas. Y guerras que estuvieron ligadas también al desarrollo del narcotráfico en el país. El señor Carranza fue amigo y fue socio de Rodríguez Gacha, luego se convirtió en su enemigo. Pasó de ser cercano al cartel de Medellín a vincularse con el cartel de Cali en esa guerra contra Pablo Escobar. Recordemos que el señor Carranza también participó en traer mercenarios israelíes a Colombia y que estuvo en esos campos de... No lo decimos nosotros. Abogado, yo... Yo dijo el DAS en un informe de 1889. Si todo ese material es cierto, es tan evidente, es tan claro, es tan cristalino, ¿por qué nunca se le probó nada? Esa es una de las grandes preguntas. Porque además usted dice lo de las víctimas y es increíble porque en este momento si el señor Víctor Carranza le está muerto, pues ya no tiene responsabilidad penal. Es decir, no le pueden extinguir sus bienes, no pueden pretender si hay una reparación para las víctimas, decirle vamos a quitarle propiedades o terrenos porque el señor ya no está y la justicia no operó en ese momento. ¿Cómo se sienten las víctimas en ese caso? Bueno, ese es un profundo dolor que acompaña a las víctimas con las que yo he estado dialogando justamente en estos últimos meses en que intentamos infructuosamente que la Fiscalía General de la Nación por lo menos solicitaron una medida de aseguramiento y el embargo de los bienes del señor Víctor Carranza. Hay 15 jefes paramilitares que le dijeron al señor Carranza desmovilícese, someta a la ley de justicia y paz como nos sometimos nosotros, pida perdón a las víctimas, cuéntenle la verdad al país. Señor Carranza, hubiese tenido mucho que aportarle a la verdad a este país y hubiese podido aportarle mucho a la paz de este país, pero la Fiscalía no colaboró en eso. ¿Es un error de la justicia? Es un error, pero es un crimen, más que un error es un crimen. Y yo sí le pido a Eduardo Montialegre Lillet, le pido que investigue a todos los agentes prevaricadores dentro de la propia Fiscalía que impidieron que se tomaran decisiones oportunas para que el señor Carranza hubiese podido ser obligado a rendir cuenta. ¿Qué dice usted? Sí, Sari, por supuesto, Monseñor. Yo sí quiero, antes de que termine el programa, dejar en claro que el manejo de vocábulos, recruecimiento de la Guerra Verde, murió Carranza y ahora entonces se recrudece nuevamente, reaparece la guerra, es totalmente falso. Porque hemos adquirido el compromiso, y hoy lo hemos hecho, de unirnos todos para trabajar por la paz y desde ese bello rincón del occidente de Boyacá contribuirle a Colombia y a otros países con un modelo y un proceso de paz que se basa fundamentalmente en el diálogo y realmente en la tarea reconciliadora de la iglesia. Monseñor, pero también meto la cucharada. Digamos, en el mundo de la Esmeralda, y en este tema fundamental, la figura de Víctor Carranza era emblemático porque decía que era él quien podía mantener la paz. No había otra persona, que era él el único garante de esa paz. Por supuesto está la Iglesia Católica como garante también, pero que el hombre fuerte que podía mantener el equilibrio era Víctor Carranza. Víctor Carranza ya no está. En este momento hay otros que quedan en el poder. La pregunta que surge inmediatamente es si van a haber enfrentamientos de control. De ninguna clase porque en este momento los empresarios todos están unidos. Está la presencia del Estado que en otro momento de pronto fue muy escasa en los tiempos de la Guerra Verde. No se tiene la capacidad económica para hacer un enfrentamiento. Y sobre todo, y lo más importante que quiero decir es que en este momento, al mismo tiempo que lamentamos la muerte de Carranza por su querida familia, por todos los empresarios, nace en todos nosotros en el occidente de Boyacá una voluntad de paz indeclinable. Y ante el Estado, ante la Iglesia, ante ustedes, vamos a sostener esta paz que el mundo necesita para ser modelo desde el occidente. Por supuesto que todo el mundo quiere y no pasa absolutamente nada de eso. La pregunta, ¿usted lo ve con ese optimismo también? A ver, yo quisiera responder con lo siguiente y responder una pregunta anterior. ¿Por qué Carranza? ¿Por qué, y como decía el profesor Charly, ¿por qué una persona era capaz de mantener ese equilibrio? Yo voy a intentar resumírselo en seis ítems. Primero, primero que tenía liderazgo y segundo porque tenía convocatoria. Número dos, porque tenía un gran poder armado. Tenía fuerza. Número tres, fuerza, ¿con qué? Arrote. Teres tenía dinero. Cuatro, tenía un conocimiento absoluto de la zona, porque fue un campesino, fue un campesino que se fue metiendo en el tema y conocía perfectamente la zona. Y eso es muy importante. Cinco, porque le demostró a todos que era capaz de cuidarles el negocio. Y seis, porque era el amigo del gobierno, de todos los gobiernos que pasaron. Eso le hacía... El gobierno, cualquiera, y miremoslo en la perspectiva, todos lo pararon, todos lo protegieron. Claro, pero es que le acabo de decir que hasta le dieron concesiones de las minas y además le dieron... Todos. Le declararon beneficiario de tierras, pero claro, que era amigo del gobierno, amigo de los ministros. Claro, pero mira, yo sí quisiera que sacáramos, ya que estamos hablando de paz, una lección de esta discusión y de esta preocupación. La preocupación no debe ser de si se mantiene la paz entre los esmeralderos o no. La preocupación debe ser de cómo garantizamos todos los colombianos de desarticular todos los actores de violencia, de crímenes internacionales en Colombia. ¿A cuántas víctimas representa usted, por ejemplo, en este caso? Nosotros en este caso representamos a más de 30 víctimas en distintas masacres. Y en este caso, puntual, volvemos al tema, ya no hay nada que hacer, digamos. No, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, salvo lo que le estoy pidiendo al señor fiscal general de la Nación, investigue a sus propios agentes que no actuaron con debida diligencia para haber dictado, solicitado una orden de detención y la incautación de los bienes del señor Carranza. Eso tiene que quedar claro. Pero, no, lo que yo digo, ahora que se está diciendo qué marco jurídico se le va a aplicar a la guerrilla para su desmovilización, yo creo que esa no es la pregunta. Creo que la pregunta tiene que ser qué marco jurídico y político vamos a encontrar los colombianos y las colombianas para que cese la violencia en todo el país y no solamente en el territorio de los esmeralderos, para que ya no se cometan más crímenes internacionales, para que hombres como Víctor Carranza no vuelvan a nacer en el país y sean responsables de miles de crímenes, para que sea posible la paz, para que sea posible el Estado de Derecho, para que sea viable la democracia. Entonces, cuando estamos diciendo que el señor Víctor Carranza hizo parte de ese establecimiento asesino, hay otros que ni siquiera han sido investigados. Entonces, por lo tanto, la invitación es esa. Invitemos a la paz, invitemos a un marco jurídico para que todos aquellos actores armados que han cometido crímenes internacionales se sometan a la justicia. ¿Qué dice usted como un constitucionalista? ¿Deme sus conclusiones sobre este tema? Voy a ser muy breve y voy a decir que la llave de la paz, no solo en Boyacá, en la zona de Esmeraldífera, sino en La Habana y en Colombia, es verdad, verdad y verdad. Y si no reconocemos la verdad, no reconocemos que hubo acciones delincuenciales, no haya arrepentimiento, no hay reparación, no vamos a alcanzar una paz sólida y duradera. Deme sus conclusiones, así es el que también, por supuesto, no se le da la duda. Yo pienso que esto, el ejemplo de Carranza, es un ejemplo del caminar sobre la cuerda floja de la legalidad y de la ilegalidad. Carranza logró llevar el negocio ilícito de la ilegalidad a formalizarlo y a legalizarlo y hasta lo convirtió en toda una bolsa mundial, que es la bolsa de las Esmeraldas, y vinculó a japoneses, a rusos. Y volvió a ser un gran negocio mundial. Como un gurú de la liberalidad, un gran líder comercial, empresario. El hombre de negocios de la Esmeralda del Mundo. Es un ícono en el tipo de los negocios. Y segundo, hace un mes y medio, más o menos, con la iniciativa de la gobernación de Boyacá, se suscribió un gran acuerdo entre las fuerzas de Boyacá. No solamente las fuerzas vivas, que estuvo la iglesia presente como garante, y estuvo la academia, porque estuvieron las universidades, y estuvo la asamblea departamental. El gobernador de Boyacá creó una entidad para la reconciliación. Pero todo eso muy bien, y al ejército y a la policía, todo eso muy bien. Pero le hacía falta algo. Díganlo rápido. Le hacía falta Carranza. Si Carranza no suscribe, eso no funciona. En 30 segundos, déme sus conclusiones. Nosotros hemos avanzado con nuestro líder pacífico de la paz en el exigente de Boyacá durante un año, dándole un marco jurídico a nuestro proceso de paz. Así es que hemos creado los consejos municipales de paz, y hemos hecho la asociación de paz dirigida por la iglesia, y con la ayuda de la asamblea departamental y el gobernador, se ha creado la Corporación Paz Viva de Boyacá. De esa corporación nacerá el cuarto laboratorio de paz que va a unir a las autoridades locales, departamentales y nacionales para trabajar por una paz integral, especialmente con justicia social y con mucha responsabilidad de la empresa. Esperemos que la región, por supuesto. Una última invitación. Invito a todos los televidentes de su programa a que lean este libro del padre del sacerdote jesuita, Javier Giraldo. Subalo un poquito para que lo pueda ver en la cámara. Del sacerdote jesuita, Javier Giraldo, y del congresista Iván Cepeda, sobre Víctor Carranza. Víctor Carranza, alias el patrón, para que se desmitifique al señor Carranza. Y nuestra invitación para conocer a Chiquinquira, la capital religiosa de Colombia, y también el libro. No sé, 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 no sé. Se nos acabó el tiempo, pero tenemos otro tema. Monseñor, muchas gracias por haber aceptado la invitación y, por supuesto, abogado, también. Gracias por haber estado. Vamos a la pausa y ya regresamos porque vamos a debatir también sobre un tema muy polémico, un polémico que tiene que ver con el matrimonio igualitario. ¡Gracias! 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 ¿Por qué lo quieres bajar, señor presidente? Por favor, ¿por qué lo quieres bajar, señor presidente? Regresamos a 360 y llegó el momento de hablar del matrimonio voluntario. Eso fue un foro, un foro y un debate sobre el tema. Y pues ustedes ven las imágenes, hablan por sí solas. La gran pregunta, Juan Manuel, es ¿qué está pasando en el debate político? Oiga, no, faltó llevar la mediación de la iglesia. Bueno, por lo menos aquí estábamos, señor Sánchez, y dice, ¿pero usted cómo ve lo que está pasando con el tema del debate político? A mí me parece que hay una gran intolerancia en la política colombiana. Falta de nivel para las discusiones que deben ser racionales, con argumentos, respeto por la diferencia. El tema del matrimonio gay para mí se resume en que estamos presenciando el tránsito de la educación de una generación que fue educada de una manera donde se le dijo que eso era una enfermedad, que era mal visto, a una educación pluralista donde nos dijeron es un tema genético que se debe entender y se debe aceptar. Estamos viviendo ese tránsito y tenemos que respetar las dos posiciones y buscar, que en eso estoy de acuerdo con el procurador, buscar que haya una decisión política que asuma un marco jurídico para ese tema y no una decisión judicial, que es lo que ha ocurrido. Y digamos que los interesados quieren llevar esa decisión judicial a los espacios políticos y ganarse unas mayorías que aún la sociedad no ha construido. Bueno, quiero darle la bienvenida también porque nos acompañan, se unen a esta mesa de debate, Catalina Luis Navarro y por supuesto también el concejal Marco Fidel Ramírez. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Concejal. Gracias, Castana. Aquí tengo el mirador 42. ¿Cómo ve usted el tema del matrimonio homosexual? ¿El debate de lo que significa esto? ¿Usted está a favor o está en contra? Bueno, me parece que el artículo 42 de la Constitución Política es absolutamente claro y no admite reinterpretaciones adicionales. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y está constituida por un hombre y por una mujer de libre voluntad unidos en matrimonio. El Estado está en la obligación de proteger ese núcleo familiar fundamental, hombre y mujer, en su integridad, en su intimidad y en su dignidad. Me parece que llamar matrimonio a lo que no es matrimonio es un craso error. Y me parece también que desconocer el espíritu del artículo 42 de la Constitución Política es proceder en contravía de la voluntad del constituyente primario que determinó plasmar en la Constitución Política la familia como núcleo fundamental con la definición expresa que, por cierto, respeta el orden natural, hombre y mujer. Hoy nos pretenden decir de una forma muy particular, agresiva, como lo vimos en el debate esta mañana, que fue un auténtico saboteo de la comunidad LGBTI a un foro civilizado, respetuoso, en el que estaba hablando el señor Procurador General de la Nación. Pues allí llegaron personas que piensan diferente a la gente que estaba en el foro, pero que procedieron de una forma absolutamente irrespetuosa. La consejera Angélica, los amigos que usted la conoce, dice, a mí me golpearon. Ella dice eso, a mí me golpearon y me fueron a sacar. Y ahí antecedentes, y pues uno ve el video y uno se hace muchas preguntas, pero mire. A la consejera Angélica no la golpearon, Hazal. Sí. Me imagino que mañana resultará golpeada. Pero yo vi cuidadosamente... Y ya no aparece mañana golpeada, ya la golpearon. Exactamente, tratando de defender a Daniel Sastoke. Y por supuesto, ahí lo que hubo fue un show mediático de autovictimización típica de la comunidad LGBTI, que en ausencia de argumentos, que en ausencia de respeto y que en ausencia de seriedad, pues bueno, es el saboteo. ¿Qué dice usted? Bueno, yo te cuento que yo conozco a Daniel Sastoke, que es una de las personas que estaba... Es el que está ahí en este momento, lo estamos viendo ahí en el video que está filmando. Y he hablado con él hoy, y básicamente lo que sucedió es que se hizo un foro abierto, se convocó a un foro abierto, supuestamente para discutir el matrimonio igualitario, pero resulta que las personas que estaban hablando solamente eran las personas en contra del matrimonio igualitario, y por supuesto diciendo unos argumentos absurdos, que además son irrespetuosos, porque decirle a alguien que su manera natural, que su forma de vida no es natural, y que es una abominación, es una falta de respeto. ¿Qué dice usted de los argumentos? Porque, por ejemplo, el concejal pone sus argumentos en la mesa. ¿Qué dice usted de los argumentos? Eso del orden natural, empecemos porque el matrimonio no es natural. Es que, ¿cómo así que el orden natural? ¿Qué tiene de natural el matrimonio? ¿Qué tiene de natural estar discutiendo esto en este programa? Si vamos a renegar de las cosas que no son naturales, pues tenemos que andar en bolas, montados en unos árboles e irnos, devolvernos a la selva. Si vamos a decir que todo lo natural, además todo lo natural no es bueno. Una mantis religiosa, cuando se aparea, se come al macho. Ahora entonces vamos a decir que una viuda, porque eso es natural, porque sucede en la naturaleza, en la naturaleza la homosexualidad también es natural, existen otras especies. En el cristianismo hay un rito que cazaba hombres, que se llama Adelfo Poiesis, y se encontró una tumba en Inglaterra a principios de siglo, en donde están casados John Fitch y Thomas Burns. Esto lo descubrió el historiador Alan Bray. Así que ni siquiera es un ritual extraño para el cristianismo. Es un tema y la discusión se está perdiendo en carácter religioso, en un carácter de principios, cuando esto es un tema de derechos. Es de avanzada, digamos, en cualquier país del mundo hoy en día, si los seres humanos tienen igualdad de derechos. Este es un Estado laico. En un Estado laico hay personas, como el concejal, que puede ser católica, que puede tener todas las creencias que quiera, y decir las cosas tan ofensivas que dice con tanta frecuencia. Eso lo puede hacer perfectamente en un Estado laico. Pero imponer esas creencias limitadas al resto de la sociedad, que es diferente y piensa diferente, y que tiene los mismos derechos que tenemos todos, es ridículo que uno le diga a una persona que no se puede casar. Bueno, en verdad, mire... Porque ese es el debate, mire, ahí ese es el foro. El foro de lo que estamos viendo, el debate, me parece que eso es propio de una sociedad en formación. ¿Formación qué quiere decir? ¿Eres atrasada? ¿En qué vamos avanzando? Venimos del pasado hacia el futuro, básicamente. Hasta hace muy poco a las comunidades LGTBI ni siquiera se les reconocía, no se les permitía. Hoy se les acepta. Pero digamos que la discusión ha subido de nivel. Y eso es un escenario en donde el LGTBI tiene que presentar su papel. ¿Por qué lo que ha subido de nivel? Porque ya está en un nivel de representatividad social y política. Ancisa, este debate que se está llevando ahorita en Colombia, se está llevando en los Estados Unidos, en la Corte Suprema. Esto se está llevando en los Estados Unidos paralelamente al mismo tiempo. Bueno, pero es una discusión mundial. Pero te digo algo mejor. Hoy, el Senado de Francia abocó el proyecto de ley. Ya aprobado por la Cámara Baja. O sea, estamos... Esto, digamos, si es por eso, estamos al mismo nivel de cualquier discusión en cualquier parlamento en el mundo. Con la diferencia que hoy en Francia, o así mismo como empezó el debate, hay unas grandes movilizaciones, no por los que están de acuerdo, sino por los que están en desacuerdo. ¿Y usted está más de acuerdo con la posición de Catalina o con la posición del Consejo? Por ninguna de las dos. ¿Con la mía? ¿O con la mía? ¿O con la mía? Representatividad de la organización del LGTBI en las alcaldías locales. O sea, no... Y hoy, incluso esas mismas personas están en el gabinete distrital, porque es que además es una niña inteligente, es una niña sobrada. Pero no está por ser inteligente y ser la más capaz y la más ineficiente. No, además de eso, está porque representa el movimiento LGTBI. Bueno, pero... ¿Cierto? Y ahorita estamos... Estamos acudiendo al Senado, que es el escenario, el escenario moderno, en donde se debaten los que están a favor y los que están en contra. El Congreso se ha enterrado, y yo les quiero preguntar a ambos, y por supuesto a Manuel también, porque frente a eso se ha pronunciado también el señor Procurador. El Procurador hoy salió, claramente, y se habla de una coalición entre el Partido Conservador, los cristianos, y el Procurador, para hacerle frente al matrimonio igualitario, matrimonio gay. Y hoy dio unas declaraciones, dijo, los medios han estigmatizado a quienes opinamos distinto. Sí que sabemos el significado del matoneo mediático y del bullying mediático. Además, dijo, señaló que para los periodistas que andan entre porro y porro, pase y pase, se les volvió un borde estigmatizado. ¿Qué dice usted de esas declaraciones? Porque ya el tema está en otro nivel. A mí me parece que el Procurador se equivoca. Se equivoca en el tono y se equivoca en la posición. Porque yo respeto mucho al Procurador y respeto a los que tienen posiciones religiosas, ideológicas, distintas a la mía, entre otras, porque es muy fácil diferir de mi posición. ¿A usted le gusta el debate? Por supuesto. Pero lo que sí tiene que reconocer es que estamos en un estado laico de libertad religiosa donde los criterios religiosos y de una moral, de una religión, no se deben imponer. Y por supuesto, ahí es donde está el debate porque la Constitución ya definió el marco. Y démosle una concesión al Procurador y a los defensores de la familia. Ese marco constitucional define matrimonio como relación de hombre y mujer. Entonces, tenemos unas limitaciones constitucionales. Pero la Constitución se puede cambiar. Claro, claro que se puede cambiar. Y se puede cambiar con una decisión política, digamos, fundamental y con la mayoría de unos procedimientos. La Corte Constitucional, que es una Corte progresista, dio unos pasos diciendo que se les deben reconocer unos derechos. Y no ha hablado de matrimonio homosexual. Ha hablado de relaciones. Porque está consciente de que tiene un obstáculo jurídico que no lo puede cambiar vía interpretación porque no admite interpretaciones. Aunque hay un ejercicio por parte de un magistrado que salvó voto donde cree que sí se puede hacer el ejercicio. Y lo que ha hecho es decir, esas relaciones deben tener unos derechos. Y esos derechos se deben subir a rango de ley. Y busco una posición intermedia mientras políticamente se puede avanzar en las decisiones o no de la sociedad colombiana. Ya les voy a preguntar, porque tengo que hacer la pausa obligatoria. Si ustedes le ven a esto posibilidades de clamarse o no. En 20 años, el matrimonio igualitario va a ser una realidad en todas partes del mundo. Mira, en 1945 estaban diciendo en el Senado de Colombia que que las mujeres votaran era antinatural. En 1945. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya le contestamos. Hagamos la pausa en 360 y ya regresamos. La pausa en 360 y ya regresamos. Bueno, concejal, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues simple y llanamente, creo que nos conviene también recordar en esta discusión tan amable el artículo 113 del Código Civil. Que establece que una de las finalidades del matrimonio es la procreación. Mediante la cual se asegura y se salvaguarda la supervivencia de la especie. Me parece que llamar matrimonio a hombre con hombre y llamar matrimonio a mujer con mujer, inclusive ni semántica ni de casa. Porque es, hombre y hombre son par, mujer y mujer son par, pero la constitución es categóricamente clara. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Está constituida por un hombre y por una mujer. Y en ese orden de ideas, independientemente del desarrollo de las modernidades que tanto entusiasman a la comunidad de la diversidad, es evidente que el futuro que le espera a la familia, si el Senado de Colombia se cubre de vergüenza aprobando esta forma de matrimonio en parejas del mismo sexo, La pregunta mía es entonces, ¿a dónde vamos a ir? Colombia evidentemente es un estado laico y por supuesto es un estado más que laico, aconfesional, que no desconoce, doctor Charri, El hecho religioso lo plasmó en la propia constitución, artículo 19, lo desarrolló en la ley 133, lo proyectó en el decreto 782 y lo plasmó en el convenio de derecho público interno con las comunidades cristianas del país. Yo creo que la Honorable Corte Constitucional, que merece todo nuestro respeto, se excedió en su competencia. Se excedió la competencia. Porque al tomar la determinación de reinterpretar el artículo 42 de la constitución política y combinar al Congreso de Colombia con fecha explícita en la forma como lo está haciendo, prácticamente está legislando por encima del Congreso. Si por casualidad dicha norma, si por casualidad dicha ley pasa en el Senado de Colombia, nosotros le propondremos a los colombianos la realización de un referendo revocatorio para que se consulte al constituyente primario y no para que nos impongan una dictadura de la diversidad sexual en Colombia. Concejal, estamos hablando de personas y no de clavijas y tomacorrientes. Y si usted me dice que el matrimonio tiene solamente fines reproductivos, ¿qué pasa con el matrimonio de las personas que son estériles? Esos matrimonios no valen. Además, las familias en Colombia, y especialmente en Colombia, que es un país lleno de madres solteras, excepcionales, hace millones de años, no se conforman, claro que no, la regla es una cantidad de madres solteras y familias diversas, de tíos, primos, abuelos, personas que se crian, a mí me criaron tres mujeres, y la mía es una familia. Claro que sí, porque no estamos hablando, no se trata de que las personas enchufense, estamos hablando de amor. No llamen matrimonio a lo que no es matrimonio, es un tema que es familia, ¿no? Yo los invito a que lean un autor que es Alvin Toffler, que habla de las tres olas, primero de la producción económica, pero que deduce de esa producción económica tres formas de familia muy distintas. Dice uno, la producción agrícola produce una familia extensa, de abuelos, primos, nietos, etc. La producción industrial produce una familia nuclear, hombre, mujer e hijos, y esta tercera etapa, que es una tercera etapa de producción a través de la información, produce una familia diversa, de los míos, los tuyos, los nuestros, incluso familias de una sola persona, y yo creo que estamos viviendo ese cambio. Esa transformación. Esa es la transformación que estamos viviendo, y tenemos ahí una explicación, por lo menos. Sí, lo que pasa es que a veces no entendemos la actualización, si ustedes quieren, de las instituciones. A veces esperamos que el Congreso, por ejemplo, y en los países, no solamente en los subdesarrollados, sino ya en los desarrollados, vayan a la misma velocidad que van teniendo los cambios sociales, y resulta que no, tienen su proceso. Y yo pensaría que no se le puede ni colgar ni quemar al Congreso porque apruebe, ni tampoco se le puede quemar al Congreso porque no apruebe. Pues aquí Catalina está diciendo que en 25 años estos matrimonios están aprobados en todas partes del mundo, y aquí está diciendo el doctor Charry que ya no va a haber matrimonio. Seguramente. Pero eso sería una absoluta tragedia para esta sociedad, porque una sociedad que aplasta a la familia, una sociedad que desconoce el matrimonio, es una sociedad que termina negando el orden natural, y es una sociedad que termina sacrificando su posibilidad de supervivencia. Es que vivimos en la edad de la modernidad, hoy en una sociedad que a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo, a lo dulce se le llama amargo, y a lo amargo se le llama dulce. No llamemos matrimonio lo que no es matrimonio. Hasta la propia Academia Española de la Lengua define matrimonio, unión entre un hombre y una mujer, y la realidad natural también lo define de esa manera. Lo que usted necesita. En el diccionario, ya cambiaron la definición de diccionario, si es lo que usted necesita, en Colombia todas las personas tienen iguales derechos, y dos personas que se aman pueden conformar una familia, y tarde o temprano esto va a ser una realidad, así que vaya haciéndose la idea. Se pueden amar, pero no llame matrimonio lo que no es matrimonio. En Colombia, las instituciones dependen de su sociedad y van mucho más atrás del desarrollo de la modernidad. Por lo tanto, esto es un país conservador. En todos los comportamientos que ustedes quieren, mírenlos. En su generalidad, eso es. Y ese es el reflejo de sus instituciones. Conclusiones. Yo creo que la comunidad LGTBI ha asumido una posición, digamos, de buscar un triunfo simbólico en obtener un reconocimiento a través de la institución del matrimonio, que es una institución en crisis. O sea, la institución se está acabando y ellos quieren, digamos, lograr simbólicamente ese máximo reconocimiento en esa institución tradicional de la educación anterior. Conclusión de San, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Está constituida por un hombre y por una mujer. Artículo 42 de la Constitución Política. El Estado está en la obligación de proteger la familia en su integridad, en su intimidad y en su dignidad. Matrimonio es hombre y mujer. Nadie debe escandalizarse por ello. Lo dicta la Constitución, lo dicta el orden natural y lo dicta la tradición de este país, que una pequeña minoría pretende forzar imponiendo un concepto de auténtica dictadura de la diversidad sexual. Dictadura. Que creo que el Congreso de Colombia no debería ser. Hay esa oposición. Sus conclusiones en 20 segundos. No estamos en... Dar la opción y dar un derecho no es imponer nada, porque abrir una opción no es imponer nada. Usted es el que está haciendo una prohibición y ponerle un estilo de vida a todos los demás. Y eso no lo puede hacer. La Constitución dice que hay que respetar la diversidad y que no se puede discriminar. Catalina, no lo diga. Hombre y mujer, así es la Constitución Política. ¿Quiere agregar algo en 10 segundos? Sí, que pertenezco a una minoría sexual, que es heterosexuales de un solo matrimonio. Un solo matrimonio. ¿Igual? Igual. Gracias, por acompañarnos y nos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.